Mi nombre es José Enrique Domínguez Escobar, de Proyección Arquitecto, Fotógrafo Profesional, Diseñador Gráfico y también, por qué no decirlo, también en mi época, Añejas, el pintor profesional. Palmira es una ciudad que desafortunadamente se ha ido engarzando en una alambre de cubas todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura. Las muestras muy ejemplares de esos sitios históricos han ido desapareciendo, como es el caso de la casa de Ricardo Nieto, que una entidad privada la transformó en una actividad comercial. Pasaron otros años y años, el maestro Hernando Tejada de Cali, el famoso, inclusive, por la famosa gata, el gato de Tejada, que ya tiene una cantidad de novias, Cali promovió a través de la cultura todo ese lenguaje de respetar estas obras históricas, inclusive la aumentó. Una de las obras que se encontraba allí era la obra del maestro Hernando Tejada, ubicada en el antiguo Telecón de la ciudad de Palmira. Esa obra empezó a ser destruida poco a poco, Telecón desapareció. ¿Y luego qué sucedió? Empezamos a tocar las puertas en la Secretaría de Cultura, fue imposible, hasta que llegó un momento a otro que se destruyó. En una charla que yo hice, pedí un minuto de silencio por la muerte de esos sitios históricos de aquí. Hoy estamos hablando del Museo de Arte Peatonal, que es el único en el mundo. Ese museo se hizo en la época de los años 80 aproximadamente, con tallas de maestros, de tallos internacionales, con maestros Marralla, Cántaro, inclusive una cosa curiosa. Hace más o menos un mes, en el Museo de Nueva York, del Banco Interamericano de Desarrollo, que pusieron obras de algunos que han hecho estas obras de aquí. Pasó el tiempo y eso se empezó a deteriorar. Fuera de eso, el confort urbano ha sido muy suficiente en Palmira. ¿En qué se trata? Como arquitecto, los espacios públicos aquí han sido muy deteriorados. No han tenido un padrino por la parte de todo oficial de que les dé la mano y que haya un control sobre el espacio público. Por decir un ejemplo, un control de los vendedores ambulantes y sobre esto, culturizar, hacer cultura ciudadana para que las obras de arte en el museo no se fueran deteriorando. Pasó el tiempo, las engarabañaban, las colocaban trapeadores encima, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que un puñado de artistas plásticos, en este año 2013, se trató de generar una especie de primavera y de tanto patalear, cacaraquear, etcétera. Logramos rescatarlas. Hay un proyecto que se llama Recuperación del Museo Pedatonal del Parque Lineal y entre otras cosas, la parte de la ubicación final se encuentra en las brazoletas de la Trinidad. Estos artistas plásticos aquí están comprometidos con restaurar las obras. Los otros artistas que están en vía y están restaurando las de ellos mismos es con el fin de regalarle a la ciudad por lo menos unos trozos de cultura a través de este tipo de arte. La pretensión es que a través de la alcaldía municipal, Secretaría de Cultura, logren uno de los principios que se encuentran en el manejo de esto, es que a través de la Secretaría de Educación vieran que los colegios vienen a consumir los espacios públicos por un punto importante, para que queramos a Palmyra empezar a hacer una cultura ciudadana con los vendores ambulantes para que no se puedan colocar trapeadores y cosas ni rayarlos. No pretendemos cuando se dice purificar el museo pedatonal ese radical agente, no. Los espacios arquitectónicos tienen vida mientras haya la presencia humana. Es una cosa normal. Pero si esos grupos de personas que están en el espacio público, en sus ventas, que me parece agradable, la venta de los chulados, artesanía, todo eso, tengan sentido de pertenencia, ellos van a ser los primeros que van a respetar estas obras. ¿Por qué razón? Se vuelven atractivos turísticos. Entonces, Palmyra, lo que hay que brindarle a nivel internacional son unos puntos turísticos. Eso es lo que está pretendiendo ahora para ver si en el campo del Festival Internacional de Arte, que creo que es la versión 19 o algo así, logremos entregar este museo de controles de la ley. Entonces, hemos estado en coordinación con Secretaría de Agricultura buscando que nos entreguen todos los elementos y llegar a ser una propuesta nueva y que ojalá pues los medios le unen a saber de qué. ¿Qué era lo que está pasando? Está en esta mente un estado muy canceroso, otro de los hitos en vías de extinción. Ojalá para la Nación Municipal, con los nuevos proyectos de la recuperación o remodelación de los parques de la ciudad, tengan en cuenta estas obras para que las ubiquen bien, pero que las consideren como algo de respeto. El arte se debe respetar la comunidad de Palmira, el arte se debe respetar la cultura.